Es un ritmo sandunguero para las paspas gozar Y todo el que sea gaitero mi parranda va a entonar Es un ritmo sandunguero para las paspas gozar Y todo el que sea gaitero mi parranda va a entonar Cojaré el ritmo de mi parrandita Música bonita de la Navidad El gaitero es sino la felicidad Y con mi parranda todos cantarán Cojaré el ritmo de mi parrandita Música bonita de la Navidad El gaitero es sino la felicidad Y con mi parranda todos cantarán Dale, 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 dale Estreción, quiero cantar, quiero gozar con animación Dale, Estreción, quiero cantar, quiero gozar con animación Esta parranda es fiestera de golpe sensacional De pasión maracaybera y corta internacional Esta parranda es fiestera de golpe sensacional De Paso Maracaybera y Corte Internacional Cojan el ritmo de mi parrandita, música bonita de la Navidad Del gaitero vecino la felicidad, y con mi parranda todos cantarán Cojan el ritmo de mi parrandita, música bonita de la Navidad Del gaitero vecino la felicidad, y con mi parranda todos cantarán Dale, 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 Dale Música bonita de la Navidad Del gaitero vecino la felicidad Y con mi parranda todos cantarán Cojan el ritmo de mi parrandita Música bonita de la Navidad Del gaitero vecino la felicidad Y con mi parranda todos cantarán Dale, 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 dale el pesón Quiero cantar, quiero cantar con animación Dale el pesón Quiero cantar, quiero gozar con animación Damele al cuatro sonoro, dale y dale sin parar Que en la Navidad este coro la gaita saber tocar Damele al cuatro sonoro, dale y dale sin parar Que en la Navidad este coro la gaita saber tocar Bojan el ritmo de mi parantita, música bonita de la Navidad Del gaitero vecino la felicidad Y con mi paranta todos cantarán Bojan el ritmo de mi parantita, música bonita de la Navidad Del gaitero vecino la felicidad Y con mi paranta todos cantarán Dale, 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 dale este son Quiero cantar, quiero gozar con animación Dale este son, quiero cantar, quiero gozar con animación